Soy Santiago Álvarez, el director del área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado, que normalmente conocemos como FUE. Soy economista, pero no me dedico a la gestión económica, sino que me dedico más bien al trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Yo de formación soy económico o economista, me doctoré también en economía, en el ámbito de la economía internacional de desarrollo, y desde entonces mi trayectoria profesional ha sido entre el ámbito de la docencia universitaria y la investigación en el ámbito de instituciones como la Fundación. Como todas las instituciones de larga data, todo tiene su historia, y nace inicialmente como una asociación benéfica al amparo de cosas tan convencionales como eran las congregaciones marianas, es decir, surge en el seno del nacionalcatolicismo que estaba al servicio de la dictadura, y a través de la propia evolución de las personas que conforman esa primera asociación o congregación, termina en esa época convirtiéndose en un espacio para la beneficencia social. Y la beneficencia social orientada fundamentalmente a los empleados, que no a la clase trabajadora, que para entonces ya estaban surgiendo también grupos religiosos orientados al apostolado de la clase obrera, como la OAC, la JOC, en fin, otras organizaciones eclesiales, y esta estaba preocupada por los trabajadores de cuello duro, o que iban a las oficinas, o los oficinistas, pero concretamente, además, a los de la banca. Y entonces toda la historia surge de centrarse en el apostolado de trabajadores en el ámbito de la banca, botones, conserjes o pequeños oficinistas, y que vienen a Madrid fundamentalmente desde fuera, con la intención de encontrar ahí, en ese sector, una salida profesional, y que se encuentran en una residencia que está llevada por los jesuites, y de ahí se forja, digamos, es a la semilla, que nada tiene que ver con la situación actual de la fundación. Eso va evolucionando. Finalmente se convierte en un espacio donde empiezan a responder, no solamente a criterios de apostolado, sino de respuesta a necesidades sociales, en un contexto de una España llena de carencias por todos los lados, donde no había políticas sociales ni ningún tipo de cobertura de estado de bienestar, centran su atención en ofrecer vivienda, y de ahí lo de hogar del empleado, no es la fundación del apostolado obrero, sino del hogar para el empleado, para los que esperan ya, digamos, insertarse dentro de la estructura social en la clase media, ofreciéndoles una vivienda, no una vivienda social, porque no había política de vivienda social, pero sí en condiciones aceptables para la gente que procede de las periferias, de otras regiones, y al tiempo que van descubriendo esa necesidad, se van dando cuenta, también en el seno, digamos, tratamos de ese espacio que hay que dotar de otros servicios, es decir, que la gente viene, se mete en un barrio de nueva creación, a las afueras, pero no hay economatos, no hay escuelas, no hay ambulatorios, e inicialmente empiezan a ofrecer también los servicios complementarios en las nuevas barriadas, que son construidas a impulso de la propia fundación. Bueno, todo eso, con el tiempo, se va traduciendo en un movimiento que aprende su experiencia, va orillando y diferenciándose ya de los postulados iniciales, se va incorporando gente con criterios nuevos, va viviendo la propia evolución que vive el país, hasta el punto de que ya llega un momento en que nada tiene que ver con sus orígenes, y se convierte en una fundación que se centra básicamente en el ámbito educativo, pero donde siempre hay presente una parcela de investigación de los cambios sociales y de la realidad social del país. Entonces, juega con ese doble pilar, lo desarrolla a lo largo del tiempo, ya entrando en los 80, la fundación prácticamente es una entidad sin ningún tipo de servidumbre ni vinculación con la iglesia, depende exclusivamente de su patronato, y su patronato está formado por personas físicas sin apenas vinculación con ninguna otra institución, desarrolla una práctica educativa básica antecentrada en la escuela concertada, con unos conciertos que se consiguen con las administraciones públicas, en unos momentos en los que también en este país ya empieza a apostar por la educación pública, y ya posteriormente, con la entrada en los años 80, la fundación impulsa una cosa que fue pionera en España, que fue el Centro de Investigación para la Paz. Junto con la labor educativa, hay un espacio dedicado a la investigación para la paz en un momento en el que en la década de los 80 estamos entre crisis de misiles y salida de la OTAN o entrada de la OTAN, es decir, la primera incorporación y luego los referéndums, el referéndum de incorporación y el movimiento antimilitarista y pacifista que se inicia en este país. Y la fundación ha aposto por un centro de investigación que no existía en España ningún ámbito de reflexión sobre las cuestiones de la paz y del desarrollo, de la justicia, del militarismo, etc. Y de ahí, con el tiempo y ha entrado en el nuevo siglo, pues la fundación ha desarrollado básicamente estos dos, se ha construido, digamos, sobre estos dos ámbitos, una acción educativa directa a través de los colegios y un ámbito siempre de reflexión, de elaboración, de debate público en torno a las cuestiones de cada momento. La fundación es una fundación con ámbito nacional, es una fundación de ámbito nacional en cuanto a que, por ejemplo, la actividad que hacemos desde el área ecosocial no está circunscrita a Madrid y, por tanto, tiene una dimensión amplia y nos movemos desarrollando actividades y planteando problemáticas que van más allá del ámbito de Madrid, pero la actividad educativa y los centros exclusivamente están en la Comunidad de Madrid. Hay tres centros, dos en la ciudad, en la capital, y otro en otro municipio cercano a la ciudad y son los tres únicos colegios que dispone actualmente la fundación. Su origen es en la Comunidad de Madrid, su desarrollo básicamente es en la Comunidad de Madrid, pero su proyección, digamos, sobre todo desde el ámbito de la reflexión es ya para otro mundo de habla hispana, básicamente. Esa es, por lo menos, nuestra vocación. tenemos como fundación disponer de un patrimonio propio fruto de la trayectoria fundamentalmente inmobiliaria que desarrolló en el pasado y con ese patrimonio se consigue cubrir parte de los costes de funcionamiento ordinario de la fundación a lo que se añade ingresos excepcionales o adicionales que se puedan captar a través de la formulación de proyectos. El ámbito educativo, sin embargo, se autosostiene a través de los conciertos y de las cuotas voluntarias que puedan aportar las familias para poder desarrollar la originalidad del proyecto. La fundación es una fórmula jurídica que muestra claramente que tiene una finalidad social y no tiene un ánimo de lucro, pero que, sin embargo, no tiene una estructura democrática. Por definición, la propia estructura de una fundación no es democrática. ¿Por qué? Porque hay un órgano que concentra todo el poder, que es el patronato. El patronato y los patronos y patronas es el órgano político con capacidad de decisión, con la capacidad de decidir sobre las cuestiones trascendentales de la fundación. Y luego lo que hay son estructuras ejecutivas que llevan a cabo y desarrollan las líneas y los planteamientos que emanan del patronato. Entonces, esa tensión la vivimos internamente porque nosotros defendemos una participación social, una democracia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones, de los lugares de trabajo, etc. Entonces, jugar con la fórmula jurídica de una fundación que no te lo permite, pero con la vocación de querer garantizar la máxima participación e implicación de todas las personas, pues hace que vivamos muchas veces la sensación de que se nos consulta, pero al final no se nos hace del todo caso. porque no puede ser de otra forma, en la estructura de la que nos hemos tocado. Y esa es un poco, digamos, una vivencia interna en clave tensión que tenemos cotidiana. son personas físicas, ¿eh? y una de... y desde hace ya tiempo, es decir, desde el momento en el que se rompe, digamos, con... se evoluciona hacia lo que es actualmente la fundación y la entendemos como la entendemos ahora, se tuvo muy claro que había que preservar la radical independencia de la fundación. No podemos depender de ningún grupo empresarial, de ningún partido ni de ninguna confesión. Por lo tanto, el patronato está formado por personas físicas y esas personas físicas no vienen en nombre de... a título personal porque consideran que el proyecto merece la pena y se comprometen a título personal con ese proyecto, ¿no? Siempre desde los valores de la fundación, que no los ocultamos y que los ponemos en conocimiento público a través de nuestros documentos, a través de nuestra práctica y a través de nuestras declaraciones. Pero la radical independencia tiene que estar garantizada. No somos una fundación de una organización política ni de ninguna confesión y mucho menos de poderes o grupos empresariales o económicos. La fórmula de las fundaciones ya hemos comentado anteriormente que es un poco problemática para insertarla con pleno derecho en el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Porque son entidades que han animo de lucro y en este sentido responden perfectamente a lo que podría ser, digamos, uno de los rasgos de la economía social y solidaria, pero tiene ciertos problemas en cuanto a su estructura organizativa, ¿no? Y el grado de participación y democracia interna de las propias fundaciones, ¿no? Pero nosotros, como tenemos la vocación de querer participar activamente e implicar lo máximo posible hasta donde nos... Lo digo porque es hasta donde te deje. Nosotros, las fundaciones dependen de lo protectorado de fundaciones, Y lo protectorado de fundaciones te marca los límites del juego. Entonces tú puedes decir, no, no, yo como fundación quiero llegar más lejos. No. Usted puede llegar hasta aquí. Y eso, hasta que no se cambie, digamos, la estructura jurídica, pues es así, ¿no? Entonces, a lo que voy es, nosotros nos sentimos muy a gusto dentro de lo que es el ámbito de la economía social y solidaria y todas las organizaciones que las representan, como puede ser el caso de REAS o el mercado social en el caso de Madrid, que es, digamos, en la Comunidad de Madrid, el mercado social es lo que representa REAS Madrid, REAS Comunidad de Madrid, ¿no? formamos parte de ese espacio y nos sentimos partícipes de ese espacio y construimos ese espacio. es una fundación que yo ya la conocía fundamentalmente porque en el ámbito de la economía había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España, ¿no? ¿Por qué había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España? Bueno, pues porque algunos de sus patronos, concretamente uno de sus patronos, que luego ha sido durante muchos años presidente de la propia fundación, era un profesor de la Universidad Pública Española, de la Universidad Complutense, que se movía en el ámbito de la heterodoxia, ¿no? Desde el ámbito propio de la universidad, junto con otros heterodoxos, quisieron promover ese espacio y encontraron en la fundación el apoyo inicial para poderlo impulsar. Por lo tanto, también ha sido pionera la fundación en el impulso de la economía crítica, de la economía heterodoxa en este país, en España. Y ya digo, yo los conocía fundamentalmente, no tanto por el CIP y por la revista Bapeles, que ya cuando yo era estudiante ya funcionaba, que también, sino porque me interesaba especialmente una colección de economía crítica que lanzaron en aquella época, ¿no? Y en mi época de estudiante pues era como un balón de oxígeno, decir, anda, pues si hay otra forma de tratar y de abordar la economía y de tratar los temas y las problemáticas que se abordan o que se deberían abordar en una facultad de economía, ¿no? Yo así lo conocí. De tal manera que cuando luego fui a hacer el doctorado me preocupé muy mucho de ir a hacer mi tesis doctoral en el departamento donde estaban algunos de los que se movían en el ámbito de esa heterodoxia. Y concretamente tuve la suerte y la fortuna de encontrarme con el patrón de la fundación que finalmente fue mi director de tesis, y de todas esas peripecias e inquietudes compartidas pues surgió con el tiempo porque yo luego me vine a dar clase aquí en la Universidad de Valladolid pero finalmente terminé recalando en la fundación porque ya había mucho camino recorrido, mucha trayectoria y mucho compartido con la actividad propia que estaba desarrollando la fundación. Y esta vía digamos económica pues también estaba presente ya desde entonces en la fundación. Llegamos a estos tres ámbitos a partir del 2006 haciendo una parándonos a pensar es decir oye es cuando yo entro yo entro en el 2007 ya digamos formalmente como director de área pero entro en el verano del 2006 con otros compañeros dar vueltas a cómo podemos plantear el ámbito de la reflexión y el debate dentro de la fundación sabiendo que veníamos de esto del CID de un centro de investigación para la paz donde se habían incorporado los elementos de ecología y de calidad democrática pero no anunciados de forma explícita sino que estaban siempre presentes un poco en la propia trayectoria de los centros de investigación y de educación y de educación para la paz y lo que planteábamos ahora era vamos a hacer una parada y vamos a ver por dónde van las cosas ahora en el año 2006 y en el 2006 la realidad viene marcada por la crisis ecosocial entendida como crisis sistémica y a partir de ahí decimos esto hay que reformularlo y lo reformulamos inicialmente como CIP ecosocial y ya metimos la palabra ecosocial y posteriormente como área ecosocial para darle una entidad de área y no como una especie de entidad satélite a la propia fundación sino como ya elemento que pudiera permear la propia identidad de la fundación y entonces decimos bueno y pero ¿cómo concretamos esto de lo ecosocial? y dijimos hay que construir tres referencias tres marcos de referencia para que no pivotemos todo el discurso sobre por ejemplo el ámbito de la sostenibilidad negando las repercusiones y las consecuencias que sobre la cohesión social o sobre la calidad democrática puede tener problemáticas que solamente poniendo el foco en la sostenibilidad se nos puedan escapar porque a ver la cuestión es ante la crisis ecosocial ¿cómo salimos de esta? podemos salir pero con un proceso de deterioro radical de las democracias es decir procesos de austeridad impuestos por ejemplo desde arriba pueden barrer por completo con procesos de participación democrática y de respeto a los derechos humanos lo mismo con la cohesión social y lo hemos visto ya en los últimos años después de haber hecho esa reflexión por ejemplo con los chalecos amarillos es decir vale muy bien impuestos al diésel vale fantástico desde el punto de vista de la sostenibilidad pero sobre quién recae eso con qué lectura hacemos esta imposición que en principio es positiva en términos medioambientales pero que recae en sectores sociales muy machacados populares que no tienen alternativa ante el incremento de los precios de transporte que ellos van a experimentar como consecuencia de la elevación de la tasa de los impuestos de diásel entonces cohesión social calidad democrática eso tendría si no van de la mano nos podemos equivocar por completo a la hora de abordar cualquiera de las problemáticas y esa era un poco la intuición que subyacía digamos a la reflexión que hicimos entonces el 2015 es cuando se formula el proyecto integral de la fundación por primera vez que consiste en volver a acreditar digamos la identidad de la fundación sin perder toda su herencia y todo digamos su ADN pero adaptándolo y actualizando los tiempos que corren y viendo la experiencia que habíamos recorrido en los últimos años y la experiencia nos mostraba que había que reformular digamos un poco la identidad de la fundación en términos ecosociales como una entidad preocupada por la justicia social la cohesión por la sostenibilidad y por la calidad de la democracia ante los riesgos y las amenazas que vemos continuamente que vive y que padece y que eso lo tendríamos que hacer a través de la acción educativa y a través de la acción ecosocial en el ámbito de lo que es la reflexión y el debate y la investigación en las problemáticas ecosociales eso nunca había estado formulado así en la fundación hasta el punto de que pudiera impregnar los propios estatutos y toda la imagen o la marca si lo queremos denominar así de la institución ese es el momento en el que lo ponemos negro sobre blanco lo debatimos internamente y lo interiorizamos como institución no exenta de tensiones y problemas porque cada uno lo interpretamos de una manera y ese juego de interpretaciones luego se puede convertir tanto en una fuente de tensión como en un conflicto enriquecedor en la medida en que ponemos de manifiesto distintas maneras de interpretar lo mismo que nos puede conducir a consensos novedosos o sintesis que no habíamos planteado inicialmente y que resultan mucho más interesantes que las formulaciones iniciales por ahí va la reformulación del 2015 y nosotros defendemos nosotros defendemos que hacemos escuela pública que nosotros lo defendamos no significa que la gente nos diga sí pero no nos cuentes cosas porque sois de la concertada y aquí conviene mostrar con qué vocación nosotros hacemos la tarea educativa directa en un centro educativo nosotros lo hacemos con la vocación de hacer una educación pública y la educación pública es una educación que no discrimina es una educación que garantiza la accesibilidad de las personas que quieren cursar y desarrollar la educación en esos centros por lo tanto tiene que haber barreras de entrada barreras económicas para poder entrar tiene que estar bien financiada tiene que estar garantizada con fondos públicos tiene que ser una educación laica donde todas las creencias quepan sin exclusión es decir que se respeten las creencias sencillamente no tiene que imponerse ninguna tiene que ser una educación democrática donde el alumnado donde el profesorado tenga algo que decir en fin esos son los rasgos de la educación pública otra cosa es que la educación pública en nuestro país básicamente haya estado garantizada por la educación estatal ¿por qué? porque veníamos ¿dónde veníamos? porque el monopolio de la educación en este país era de la iglesia y la única forma de garantizar los rasgos de la educación pública era a través de centros de titularía estatal y esa historia de este país hay que conocerla y hay que ser bien conscientes de ella ¿pero eso significa que no pueda existir una educación pública de la que se responsabiliza también la sociedad civil o el conjunto de la sociedad? pues yo creo que sí es decir el Estado debe proveer la garantía de los servicios de educación pública pero no necesariamente tiene que prestarlos a través de la figura de un funcionario de un maestro o de un profesor que ha sacado una posición sino que puede comprometer también a la sociedad siempre y cuando no quiera lucrarse y nosotros en principio somos una entidad que no tiene ánimo de lucro en un proyecto educativo de carácter público pero desde una titularidad que no es la estatal nosotros eso es lo que defendemos ¿no? habría tres tipos de centros garantizado por el Estado a través de su titularidad los centros públicos luego habría como en las antípodas los centros privados es decir aquellos en los que el Estado poco interviene únicamente a nivel de curricular para poder reconocer digamos la enseñanza como enseñanza oficial lo que se hace pero que se lo ventilan todos los propietarios de ese centro pues son estrictamente privados ¿vale? y luego hay unos centros que se sostienen con los fondos públicos que aquí llamamos centros concertados entonces se financian con lo público hacen lo que vienen a hacer los centros de titularidad estatal pero no son de titularidad estatal son de titularidad privada en manos por ejemplo de una fundación como es nuestro caso o en manos de una congregación religiosa como es el caso de la mayor parte de los centros religiosos esos centros tienen que ajustarse a lo que es la normativa no pueden decir yo me salto las leyes educativas y hago lo que me da la gana no tienen que ajustarse a la normativa aunque pueden desarrollar un proyecto de centro propio y esas serían las tres modalidades que hay en España privado concertado y público no son personal de la fundación los paga la comunidad de Madrid la 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 administración en está descentralizada en España de tal manera que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas la educación entonces la comunidad de Madrid que es donde están ubicados los centros pagan a los profesores a través de la fundación nosotros recibimos como consecuencia de ese concierto pagamos a los profesores pero ellos no son funcionarios de la comunidad de Madrid son personal de la fundación cualquier niño y cualquier niña puede entrar que ocurre y en esto hay que ser muy claro que los fondos que financian la educación concertada en España cubran el 60% de los costes si haces el conjunto de los costes nosotros lo hemos calculado para nuestros centros lo que recibimos de conciertos es el 60% si nosotros queremos desarrollar el proyecto educativo de FUDEN nos faltan fondos para poderlo desarrollar entonces hay la posibilidad de unas cuotas voluntarias por parte de las familias para poder llevar a cabo ese proyecto educativo entonces eso es una barrera de entrada porque si una persona no puede pagarla no se le exigen no va a haber una reprimenda o un castigo porque no lo pueda pagar de hecho los propios colegios han articulado mecanismos de solidaridad de tal manera que se pueden atender las necesidades de todas las familias con una bolsa de tal manera que aquellos que sí pueden hacer frente a las cuotas necesarias para que el proyecto de la fundación salga adelante pueda servir para compensar aquellos que por una coyuntura a lo mejor han podido afrontarlo durante mucho tiempo y de pronto no lo pueden o porque en ese momento tienen varios hijos y no solamente uno en los centros educativos entonces se establecen también internamente mecanismos de solidaridad para intentar evitar otra cosa es que luego ocurra que en algún momento alguien haya podido decir pues yo no he podido acceder por las circunstancias que fueran pero si se detectan hay mecanismos de solidaridad interna dentro de los tres centros y hay un mecanismo de voluntariedad y no obligatoriedad sin ningún tipo de consecuencias para aquellas familias que no puedan afrontar el pago de las cuotas ¿Qué es el centro de la fundación? Ya sabemos todos y todas que los centros dependen mucho del sitio donde estén ubicados cuando los centros de la fundación se construyeron y ha habido cinco colegios solamente tenemos tres pues se ubicaron en las barreras que la propia fundación impulsó y donde había carencia de servicios educativos y eran barreras populares pero lo que hace 50 años o 40 años en una barrera popular con el tiempo se convierte en una zona privilegiada de Madrid entonces tenemos colegios con ese perfil social muy diferenciado tenemos todavía un colegio con un perfil social muy popular de clases populares donde existe toda la diversidad propia de los barrios de clases populares hay sin embargo otro centro que con el tiempo se ha convertido en un lugar que podríamos llamar de clase media bien situada y bien posicionada y por lo tanto el tipo de alumnado que nos encontramos puede ser desde hijos de la farándula a hijos de cargos políticos etcétera ha sido un colegio por el que ha pasado digamos buena parte de lo que entre un niños podríamos llamar la progresía madrileña y hay otros colegios que ahora mismo uno que está fuera del propio municipio de la Comunidad de Madrid que está en Rivas hacia Madrid que refleja la realidad social de lo que es ahora mismo Rivas hacia Madrid entonces un elemento determinante de la diversidad de un centro es donde está ubicado y lo que ocurre es que la escuela pública de titularidad estatal garantiza esa escuela en todo el ámbito de una ciudad y sin embargo las fórmulas de la concertada y de la privada tienen la curiosidad de que siempre localizan eligen las localizaciones y entonces suelen localizar en espacios extremadamente homogéneos de clase media alta de clase con mucho entonces eso es el elemento determinante yo no tengo tan claro que lo que se enseñe y la enseñanza en la fundación sea radicalmente distinto de la enseñanza básica de la escuela pública en sus aspectos fundamentales lo que sí que hay es la voluntad de querer innovar permanentemente y en esto la fundación sí tiene una larga trayectoria ha sido un sevillero de gente que le ha dado vueltas a la práctica educativa desde desde el principio y buena parte de las leyes educativas están inspiradas y participadas por gente que está vinculada a la fundación y hablo de las leyes educativas que podemos llamar progresistas no de la porque claro que el gobierno ha venido con sus propias leyes educativas me estoy refiriendo a las que pusieron un poco cambios sustanciales en el modelo educativo que venía que se venía heredando en este país desde la época de la dictadura entonces hay una singularidad en relación con la innovación educativa es decir porque está presente en la cultura propia de la fundación en el ámbito educativo la práctica también es una práctica que pretende ser innovadora pero donde uno percibe que no es exclusivo de la fundación sino que hay otros espacios de la escuela pública y también de la escuela concertada donde se están innovando en la misma medida metodologías planteamientos en fin en el momento actual hay una originalidad sin embargo que es la preocupación que tenemos por ecosocializar el currículo entonces tratar de traducir y de reformular sin salirnos del currículo y de la normativa establecida por el ministerio componentes y enfoques y problemáticas que están omitidas normalmente y que nosotros hemos incorporado a través de este proceso no editamos libros de texto porque digamos que el libro de texto está en el modelo de enseñanza de este país ha sido una enseñanza a partir de los libros de texto y el modelo de enseñar a partir de los libros de texto es como que no nos va lo que tiene que haber es herramientas y materiales al servicio de las metodologías y de una práctica educativa determinada y lo que hacemos son materiales materiales que tienen también su propia metodología de implantación combinando distintas asignaturas en un periodo determinado en torno a una problemática etcétera que se asocia a los contenidos que hay que impartir pero que combinan disciplinas aproximaciones muy dispares en un periodo muy acotado a través de una secuencia determinada entonces más que un libro de texto son materiales al servicio de la práctica docente hay una librería virtual donde se pueden adquirir todos estos materiales además del resto de publicaciones que hacemos desde el otro área desde el área que es lo del que es la área en la que yo estoy que son revistas libros tenemos una colección de libros de economía heterodoxa que llamamos ahora economía inclusiva y que en su momento llamamos economía crítica y entre ambos ambas colecciones tuvimos otra de economía crítica y ecologismo social y también el resto de materiales que hemos ido editando informes sobre la situación del mundo el estado del poder en fin tenemos los materiales que vamos publicando en nuestra labor editora pues también están en esa librería un comedor escolar era un ámbito donde normalmente no prestaba mucha atención y parecía que tampoco era a pesar de que estaban dentro de los colegios que no era un ámbito de educación o un ámbito educativo o que la educación terminaba en el momento que los chavales salían del aula y se iban a comer pues iban al comedor y a gritar y poco más bueno pues no es un espacio educativo también el comedor escolar y en cuanto que es un espacio de educación bueno porque no nos ponemos a pensar en qué dieta es la más recomendable para un chaval después de haber estado en un aula cinco horas dale que te pego y que sale con ¿no? qué dieta es la más adecuada qué dieta es la más adecuada para él para su salud pero también para la salud del planeta por ejemplo porque no vamos a plantearnos cuando lo estamos reflexionando dentro de la fundación que hay que suscitar que la responsabilidad del modelo alimentario actual es buena en buena medida es responsable de la insostenibilidad del mundo en el que vivimos ¿no? esa reflexión sobre la alimentación y los elementos de la cotidianidad nos conduce a que la traslademos a todos los ámbitos sobre los que tenemos capacidad de intervención e influencia y el comedor no deja de ser uno de ellos ese es el proyecto de los comedores ¿qué es lo que se ha hecho? ahí ha habido que ir viendo las problemáticas específicas de cada uno de los centros que venían heredadas porque tú tienes una empresa de catering contratada entonces esa empresa de catering funciona con su propio criterio si llega un momento en el que hay que renovarlo o hay que imponerle digamos el pliegue de condiciones del servicio que tú quieras recibir y entonces hay que negociar oye pues tiene que haber determinados componentes tiene que haber menos carne tiene que haber menos pescado tiene que haber un día libre de lo que sea en función de el proyecto que se ha diseñado ¿no? un proyecto que además tiene que trascender al propio comedor porque tiene que convertirse en algo que llega a las familias y que las familias consideren que es lo más adecuado para sus hijos y es la contribución a la mejora del planeta los circuitos tienen que ser cortos porque sería completamente incongruente pensar que una dieta dieta de nuestro contexto cultural una dieta mediterránea puede hacerse importando productos a 2.000 kilómetros tienen que ser productos de la zona productos de proximidad sí, claro nosotros en el proyecto FUEL no solamente tenemos la intención de desarrollarlo internamente sino de compartirlo y hacerlo en compañía de mucha más gente probablemente esa pregunta es que plantearla en un claustro de una escuela pública porque hay tantas dificultades para que el funcionariado se ponga de acuerdo en un proyecto de centro y pueda asumir lo que otros centros están haciendo o puede inspirarse en lo que otros están haciendo podría perfectamente si quisiera un centro lo que pasa es que la escuela pública está maltratada fundamentalmente también por la contratación temporal es decir donde más precariedad hay son las administraciones públicas que es una cosa que no se sabe de este país las administraciones públicas es un foco de precarización de gente que no accede todavía a su plaza de funcionario y está en temporalidad en provisionalidad permanente durante mucho tiempo entonces claro ¿qué ocurre en los colegios? pues que en los colegios circula con mucha facilidad el profesorado es decir un profesorado bien asentado que es el que a lo mejor puede tener una visión más de futuro una visión de 4 o 5 años para poder hacer un plan estratégico donde se pueda desarrollar un proyecto de centro pues muchas veces se encuentran con esas dificultades pero yo no te podría hablar por lo que les ocurre en los centros públicos Papeles es una revista que nace en el año 1985 y nace con siempre ha permanecido en la cabecera de Papeles pero sin embargo ha tenido cuatro etapas inicialmente se llamaba Papeles de Paz Ecología y Desarrollo Papeles para la Paz luego pasó a llevarse Papeles de Relaciones Internacionales en fin distintas actualmente se llama Papeles pero le hemos puesto de Relaciones Ecosociales y Cambio Global entonces ha tenido su evolución no podía ser de otra forma son muchos años desde el 85 hasta el momento actual pues con más de 35 años de historia pues como todos los colectivos y todas las personas pues de pronto tu forma de presentarte y tus preocupaciones y tus intereses varían a lo largo del tiempo pero ha mantenido su personalidad todo el mundo que haya conocido desde sus inicios la revista sabe que es una revista de ciencias sociales de carácter crítico con vocación transdisciplinar donde ha ido abordando las grandes problemáticas y tendencias de nuestro tiempo pero como estas han cambiado pues nos hemos ido ajustando a lo que se ha ido produciendo los cambios que se han ido produciendo en la realidad en el momento actual desde el año 2006 que pasa a llamarse papeles de relaciones ecosociales y cambio global su problemática la que refleja y el enfoque con que aborda esa problemática es reflejo fiel de lo que se plantea la fundación y por lo tanto ¿qué referencias temáticas son las que aborda? la sostenibilidad la cohesión social y la calidad democrática ¿desde qué perspectiva la hace? desde una perspectiva ecosocial una perspectiva crítica una perspectiva interdisciplinar para poder abordar las distintas problemáticas que a lo largo desde el 2006 hasta el momento actual se han producido y casi todas creo que en buena medida las hemos reflejado a través de los números de la revista esta revista es un espacio de encuentro también ¿quién puede escribir en papel? todo el mundo todo el mundo que tenga algo que decir que crea que tiene algo que decir con fundamento respecto a las problemáticas que estamos planteando sabiendo que es una revista orientada fundamentalmente a público universitario estudiantes profesores investigadores es decir estamos haciendo una revista para gente que está estudiando secundaria probablemente todavía no tengan las claves para poder interpretar las cosas que ahí estamos desarrollando tal vez ya los últimos el último curso de bachiller o eso fundamentalmente perfiles activistas gente que está inquieta y sensible a los grandes problemas de la sociedad que salió hace tiempo de la universidad pero que quiere todavía seguir indagando en la realidad social y la gente de las universidades estudiantes profesores investigadores entonces es un espacio de encuentro cualquiera puede participar como lector pero también como autor o autora y esa es la vocación de la revista encontrémonos y como nos encontramos sugiriendo ofreciendo leyendo adquiriendo el número de papeles nosotros queremos que una persona se entienda no como cliente sino como una persona que apoya a un proyecto pero claro por eso le ponemos precio le ponemos precio inicialmente porque los números los cuatro últimos números más recientes los correspondientes al último año digamos que solamente se pueden adquirir a través de librería aunque también puedes comprarlo como formato no necesariamente en papel como en formato digital pero hay que adquirirlos pero a partir del primer año los liberamos por lo tanto toda la larga historia y el archivo de papeles está accesible gratuitamente para quien quiera consultarlo solo que con este doble juego para mantener también la viabilidad del proyecto a ver yo me identifico con el campo de la economía el problema es que no me identifico con todos los enfoques con los que se aproxima convencionalmente u ordinariamente la gente al campo de la economía el campo de la economía cuál es ese sería a qué se dedica un economista porque en otras disciplinas las cosas están más o menos claras a qué se dedica un químico pues al estudio de la composición de la materia la física pues al estudio de la el físico es el que estudia la física de la realidad etcétera etcétera entonces el economista que estudia la economía sí pero la economía cómo es definida pues desgraciadamente la economía en los tiempos que corren se define a partir de un método de una forma de aproximación pero no tanto hay una aproximación sustantiva como una aproximación formal porque el economista es aquel que hace economía según el paradigma neoclásico que es un paradigma centrado en los procesos de elección contraccional de unos sujetos a los que se le establecen una serie de restricciones y que tiene que elegir entre el uso de unos recursos que supuestamente que son escasos entre unos fines que normalmente vienen dados bueno pues eso es la economía en términos formales y así se define toda una disciplina cuando lo más normal hubiera sido definirla con carácter sustancial diciendo bueno es un campo una disciplina que aborda el estudio de la actividad económica ¿no? ¿y cuál es la actividad económica? pues la producción de bienes y servicios la circulación de esos bienes y servicios intercambio para que lleguen a unos consumidores los puedan consumir y así puedan cubrir y satisfacer sus necesidades en un momento determinado ¿no? eso que es por tanto un juego de producción intercambio y consumo orientado al bienestar de una colectividad en un momento determinado que sería lo que da sentido a la propia economía queda desplazado por el método con el que te aproximas que es uno entre otros muchos posibles y así ha quedado digamos la historia entonces ¿a qué me dedico yo? ¿qué campo? pues yo entiendo la economía en su sentido sustancial ¿y cómo me aproximo? pues tratando de hacer mayor justicia al estudio de ese campo de investigación pero no poniendo la carreta delante de los bueyes elegiendo primero el método de aproximación el enfoque y posteriormente definiendo todo en función de ese enfoque ¿cuál es el método de aproximación? ¿cuál es el método de aproximación? de la utilización y de la utilización de todas las herramientas matemáticas y estadísticas a nuestra disposición sustrae por completo los elementos sociales que son inabarcables y manejables muchas veces con esas herramientas entonces lo que no queda dentro de lo tratable ya es eliminado por completo de la reflexión y entonces pues nos encontramos con las paradojas de siendo una ciencia social sin embargo no queda incrustada en la reflexión el componente social y mucho menos el biofísico aparece como combinado de piedra en todos los modelos una cosa que llaman tierra ¿no? que es la trama de la vida la biosfera y todo que ha reducido a una mercancía y a un factor productivo al mismo nivel que otros factores productivos como es el capital e incluso el propio trabajo que también es mercantilizado y considerado como otra mercancía intercambiable y complementaria a insustitutiva ¿no? perdón no complementaria sino sustitutiva de otro factor de otro factor productivo como es el capital de tal manera que en los modelos se da una cosa tan curiosa que bueno es que la gente entiende perfectamente pero los economistas no son capaces todavía de entenderlo ¿no? bueno digo determinados economistas ¿no? que es el hecho de que no se puede sustituir hay un elemento de complementaria y no de sustitución entre factores productivos es decir que si tú quieres ir a pescar bueno pues y hay un banco de peces determinado porque metas muchos más barcos pesqueros no vas a conseguir mayores capturas porque el nivel de capturas va a estar determinado fundamentalmente al final del todo por el banco por el banco de peces ¿no? entonces si lo hay esquilmas imagínate un océano esquilmado ¿no? pero no puedes sustituir digamos la tierra esto que sería el factor tierra que no es sino los océanos con toda su riqueza por más capital no son factores que se puedan sustituir son factores complementarios ¿no? bueno eso lo entendemos desde el que estamos en el colegio ¿no? y sin embargo luego construimos modelos que olvidamos por completo estas historias y que consideran que los elementos son sustituibles que se nos acaban los bosques encontraremos otra forma de sumidero de los gases de efecto invernadero o de que acabamos con la biodiversidad inventaremos una tecnología ¿qué tipo de disparate hemos formalizado y ¿cómo es posible que desde ese enfoque y siga teniendo vigencia ese enfoque se hayan construido interpretaciones de esa naturaleza yo no me muevo ahí es decir esos esquemas afortunadamente son inválidos para poder estudiar con carácter sustantivo qué es la actividad económica y todas sus repercusiones como realidad integrada dentro de un sistema natural y de un sistema social desde una perspectiva sistémica donde se tienen en cuenta todas estas articulaciones donde se ve que dentro de los sistemas naturales están los sistemas sociales y dentro de los sistemas sociales hay una cosa que se llama el subsistema económico desde ahí y con ese punto de partida yo es donde me muevo primero que no toda la comunidad de economistas claudicante de semejante disparate y segundo la comunidad de economistas es un reflejo de lo que pasa en la sociedad entonces bueno se ha construido un determinado modelo de universidad y de enseñanza de la economía que es funcional a estos intereses a ver sobre este tema cabría hacer una reflexión por si sirve y para poder interpretar la pregunta que me haces y es es que la enseñanza básicamente es un mecanismo de reproducción del orden establecido empezando por la escuela es decir antes hemos hablado de la escuela pero la escuela puede convertirse fundamentalmente en y suele responder precisamente a la realidad social es decir ¿qué tipo de escuela queremos? normalmente pues cada periodo histórico la que necesitamos en ese momento y cuando necesitamos formar a los trabajadores porque ya no estamos en una sociedad donde se formaban en el ámbito de los oficios es decir estaba el aprendiz del oficio y el maestro dentro del mundo artesanal que era en la escuela de entonces o para formar clérigos o formar determinados miembros de la administración pública bueno pues cuando necesitamos porque estamos ya transitando hacia la sociedad industrial y un cierto grado de cualificación de unas masas de trabajadoras más o menos de forma más o menos homogénea pues lo que se crean son escuelas donde se dan una serie de conocimientos básicos para que se puedan mover esos trabajadores que se van a insertar inmediatamente a partir de esos 14 años 15 16 años al mundo laboral luego pasan los tiempos digamos incorporamos ciertos elementos más integrales según una visión más humanista pero en el fondo siempre las cosas reflejo de una sociedad y la universidad también si cabe tanto o más que la propia enseñanza obligatoria y dentro de la propia universidad la enseñanza de la economía pues es reflejo de lo que ocurre entonces la universidad está diseñada para que la carrera profesional de los docentes vaya por un determinado por una determinada línea eso en todas las disciplinas y especialmente en la económica yo creo que muchos de esos disparates la gente es consciente de ellos pero no les resultan convenientes para su carrera profesional para poder hacer carrera profesional hay que hacer determinadas cosas y aún así digo no toda la comunidad académica dentro del ámbito de la economía comulga con ruedas de molino o sea que también hay voluntad de ir incorporando la pluralidad de enfoques que a lo largo de la larga historia ya de varios siglos de esta disciplina se han ido forjando y han ido surgiendo hay que plantear una batalla en la definición de los planes de estudio y eso ya sabemos cómo se hace y la importancia que tienen en el caso del español por lo menos los departamentos y cómo se ventilan muchas veces estas cuestiones como una especie de acuerdos compromisos tejemanejes que tienen poco que ver con lo que podría ser el planteamiento de decir oye cómo vamos a abordar el estudio de la economía entonces yo creo que estas historias si las vamos uniendo vamos viendo cómo se han dado procesos de mercantilización y de penetración mercantil dentro de la propia universidad vemos cómo se han establecido los criterios de acreditación del profesorado si vemos también cómo la propia y repito universidad es el reflejo de los vientos que soplan en la sociedad pues todo eso se junta y el precipitado es que de forma hegemónica y casi monopólica pues hay una enseñanza monocorde con una sola clave y desde un solo enfoque pero seamos conscientes de que esto ha empezado a ser contestado fundamentalmente por el estudiantado por los estudiantes que han dicho no queremos los mismos manuales que nos habéis impartido durante las últimas tres o cuatro décadas estamos ya un poco hartos de los manuales al uso y hay movimientos de estudiantes que están haciendo preciosos los propios profesores también es cierto digo que la propia universidad a pesar de todo existen ámbitos lo que pasa es que con un coste enorme para el profesorado que lo quiera impartir porque no va a tener ningún tipo de reconocimiento y entonces claro cuando no tienes ningún tipo de reconocimiento se puede estancar tu carrera profesional pero aún así hay que reconocer el valor y la generosidad de ese profesorado que lo hace a través de escuelas de verano a través de seminarios que muchas veces están a mayores de lo que es su carga de trabajo y eso a veces no lo reconocemos porque no todo el mundo dentro de la universidad tiene el mismo grado de obediencia y servilismo y los que son rebeldes pues también hagamos hagamosle justicia ¿no? pues porque no es compatible porque el capitalismo democrático es un oxímor y quien piense que el capitalismo y la democracia van de la mano primero es un ignorante de la historia y segundo tiene que argumentar profundamente el sentido de esa afirmación a ver el capitalismo no tiene nada que ver con la democracia si uno piensa lo que pueden ser los rasgos permanentes característicos de este sistema social a lo largo de los últimos años vamos a hablar del capitalismo contemporáneo finales del 19 hasta nuestros días ahí nos encontramos mucha evolución mucho cambio si hay algo más versátil no hay nada más versátil que el capitalismo y nada que evolucione ni cambie con tanta rapidez pero sin embargo sus rasgos característicos son siempre los mismos por lo menos para poder decir estamos si seguimos estando en el capitalismo y sus rasgos impiden cualquier práctica democrática real ¿por qué? pues porque los rasgos sustanciales del capitalismo es propiedad privada de los medios de producción y privar es hacer que otra persona no tenga lo que uno tiene propiedad privada es eso privar y privada tienen la misma red etimológica y privar sabemos que es dejar a una persona sin lo que yo tengo ¿eso es relevante? pues depende ahora lo veremos otro rasgo fundamental la fuerza de trabajo es básicamente asalariada es decir dependes de otro ¿no? para que ofreciendo tu fuerza de trabajo obtener un sueldo con el que poder vivir tus medios de vida dependen de que te vendas en cuanto a fuerza de trabajo ¿no? claro formalmente es libre es una fuerza de trabajo libre porque no es esclava no es servil ¿no? pero también hay otra acepción de fuerza de trabajo libre que es que está exenta es libre está exenta de los medios que le podrían garantizar su autonomía medios de producción o medios de vida ¿no? cuando se acercan los comunes te ocurre pues que la gente se queda sin los medios de vida los medios de subsistencia ¿no? los derechos constitucionales que le garantizaban tener autonomía frente a los señores ¿no? que acercaron lo que era de todos ¿no? bueno pues sí soy libre soy asalariado pero no tengo forma de vivir más que vendiendo mi fuerza de trabajo en un proceso que es completamente desigual ¿no? y en tercer lugar nos encontramos con el papel de los mercados es desigual porque se hace a través de unos mercados pero en el mercado hay relaciones de poder y no hay relaciones que podríamos llamar depende de cómo se configura el mercado es decir los mercados son expresiones de posiciones de fuerza y si tú tienes la posición garantizada pues el mercado funciona de una determinada manera y si está distribuido o está contenido o está pues funcionará de otra manera ¿no? esos rasgos presencia de los mercados fuerza de trabajo asalariada y propiedad privada de los medios de producción bueno se ha combinado son los componentes fundamentales del capitalismo se han ido combinando de distintas maneras se han dado distintos procesos que llamaríamos formaciones sociales capitalistas a lo largo de la historia pero la clave siempre ha sido la misma y es bueno y de todo esto se genera un excedente y ese excedente ¿quién se lo apropia? el propietario de los medios de producción ¿y qué pasa? que no solamente se lo apropia sino que decide sobre su uso porque la clave está en eso en quién se apropia el excedente y quién lo utiliza y al final quien realiza la inversión es decir la utilización del excedente es el propietario de los medios de producción que hoy día puede ser múltiple y plural porque todos somos accionistas podríamos decir hasta el propio salariado cuanto que sea accionista puede en cierta manera considerarse también parte de este entramado de la propiedad de los medios de producción pero me da lo mismo la cuestión es quien decide sobre las cuestiones fundamentales de la vida de las personas que eso es la inversión es decir quien decide cuándo cómo y dónde se invierten las energías sociales es decir el excedente es un particular es una decisión particular lo que va a afectar y va a tener consecuencias sociales y consecuencias ambientales entonces ¿de qué democracia estamos hablando? es imposible pensar que capitalismo y democracia pueden ir de la mano además la democracia tal y como la hemos concebido es una democracia reducida exclusivamente al ámbito político que se termina en las puertas de las fábricas o en el ámbito económico en el ámbito económico no hay democracia por ningún lado ya pues se puede pensar en democracia sin que lo exista en el ámbito económico con que exista la concepción liberal que tenemos de democracia en el ámbito político sería suficiente bueno no dejaría de ser también una concepción un poco de mediada o reducida de democracia luego tanto si tenemos un concepto amplio como si analizamos profundamente el capitalismo vemos que el capitalismo y la democracia vamos que no que no casan por ningún lado y hablar de capitalismo democrático como se habló en en toda la década de los 80 y 90 fundamentalmente por el pensamiento neoconservador norteamericano no deja de ser un oxigón profundo con unas intencionalidades claras que era entonces tratar de de presentar ese modelo frente a la alternativa que había al otro lado del mundo en la Unión Soviética etcétera 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 bueno pues como bien dices de forma confusa se explica de forma muy confusa porque no hay cosa peor que cuando empiezan a surgir etiquetas nuevas que normalmente lo que hacen es reciclar lo que venía de antaño para empezar yo creo que sería útil diferenciar lo que son prácticas de lo que son desarrollos teóricos las prácticas las hace la gente los desarrollos teóricos pues las hacen aquellos que tienen el privilegio de poderse parar a pensar que a veces es la propia gente y a veces es el mundo académico entonces hay dos planos diferentes las prácticas de la economía social y solidaria son múltiples y muy dispares pero que surgen digamos de la prevalencia de la praxis de la iniciativa de la experimentación permanente en el ámbito del pensamiento no se suele utilizar y por eso no hay una asignatura aunque empieza ya a haber másteres y algunas pero no un chaval o una chavala que entrara a la universidad dijera yo quiero estudiar la asignatura de economía social y solidaria es difícil que vaya a encontrar eso porque no es no se encuentra no tiene ubicación dentro de lo que podrían ser los compartimentos disciplinarios propios de un plan de estudios dentro de la economía porque tampoco hay una teorización es decir hay una práctica que se ha iniciado pero no se ha teorizado respecto a esa práctica ni hay un marco teórico ni un paradigma detrás de esa de esa historia entonces hay que diferenciar estos dos planos porque en el ámbito de la elaboración lo que nos encontramos son enfoques y una pluralidad de enfoques aunque hegemonice uno de ellos digamos todo el ámbito de la enseñanza de la investigación de la economía sin embargo existen otros muchos enfoques esos enfoques por simplificarlo serían la ortodoxia frente a la heterodoxia porque en cada momento es así es decir la ortodoxia ahora no era la de hace cuatro décadas había otra ortodoxia y había otra heterodoxia en grandes bloques sería ortodoxia frente a la heterodoxia y dentro de la heterodoxia que es donde yo me muevo y donde la fundación digamos se sentiría identificada pues hay múltiples enfoques a su vez y muchos que no tienen ningún problema de incompatibilidad mutua solo que dialogan poco y en ese sentido nosotros por ejemplo desde la fundación estamos propugnando lo que llamamos el enfoque inclusivo o integrador es decir que el enfoque ecológico la economía ecológica la economía feminista la economía política o la crítica de la economía política todas las tradiciones críticas desde el institucionalismo hasta el marxismo etcétera etcétera se junten y dialoguen y piensen en cómo pueden sumar sus miradas para no restar complejidad a la realidad que vivimos sino para poderla expresar explicar de forma más cabal ese es digamos el campo teórico donde nosotros nos estamos moviendo y que creo que podría ser un buen marco de interpretación para las prácticas que emergen desde abajo que adquieren demasiadas expresiones y etiquetas muchas veces de forma crítica en una dinámica más próxima a lo de las mudas de decir bueno vamos a buscarnos una nueva etiqueta porque nos hemos cansado la anterior entonces hemos hablado de eso de economía bien común economía social y solidaria economía descalza economías populares economías y más y más y más y uno cuando piensa en lo que es las economías cuando se habla de economías populares o economías descalzas como lo planteaba Max Neff y tal dices pues esto es la economía social y solidaria y cuando uno lee lo de la economía del bien común dice pues esto es prácticamente lo mismo que lo que decía la economía solidaria porque han puesto esta nueva etiqueta y al final lo que uno deduce de toda esta historia es que muchas de estas prácticas también quieren sus propias capillas y sus propios grupos y no establecen puentes sino que con etiquetajes lo que se buscan son chiringuitos particulares entonces a mí las etiquetas me van poco y diría todo me parece más o menos lo mismo desde el punto de vista de las prácticas es decir se está experimentando para resolver problemas que desde lo convencional no se están resolviendo y en el plano digamos teórico hay que plantear desde la heterodoxia nuevos puentes para poder integrar miradas y construir unos enfoques que nos doten de mayor complejidad a la hora de hacer los análisis Bueno este es el el camino casi ineludible que tendremos que recorrer la redistribución en un mundo en el que los recursos son infinitos y en el que hemos traspasado los límites la única posibilidad real es la redistribución porque ya es un sueño imposible el crecimiento que era la vía con la que eliminábamos todas las tensiones distributivas por lo menos en algunas sociedades crecimiento que te garantizaba ¿por qué se crecía básicamente? aparte de por la propia dinámica de la acumulación incesante del capital digamos es parte de su ADN el capitalismo necesita el capitalismo viene de ahí de capital pero de acumulación incesante de capital sin límite ni medida aparte digamos de ese impulso asociado a la naturaleza el ADN del propio sistema porque políticamente un crecimiento lo que garantiza es la dilución de cualquier tensión social ¿no? se crece y entonces tengo algo que darte ¿no? pero claro cuando cuando ese incremento es ya imposible en un mundo saturado lleno pues tendremos que plantearnos cómo redistribuir lo que hay la riqueza en todas sus dimensiones cuando además vemos que el mundo está marcado por dos rasgos fundamentales la desigualdad y el desquilfarro bueno pues tenemos mucho margen de maniobra para poder plantearnos estos desafíos sin merma de una pérdida de calidad de vida sustancial en buenas en el conjunto de la población mundial ¿no? creo que esa es la reflexión que se plantea ahora si fuéramos serios y no nos movieran otros intereses espurios yo creo que en el ámbito de las ciencias sociales estaría todo el mundo planteándose esto diciendo bueno tenemos campos de maniobra tenemos ineficiencia tenemos desigualdad tenemos despilfarro tenemos unos recursos escasos vamos a conseguir la mejor organización social que nos permita garantizar las necesidades y desarrollar las capacidades y libertades de las personas en este planeta que ya comparte destino bueno pues uno puede estar con el último artículo para la última revista de JCR haciendo sus análisis estadísticos enormemente complejos sobre una variable que nadie entiende a ver es que el capitalismo se apoya muy bien en otros sistemas de opresión y le encanta el patriarcado le encanta el colonialismo con distintos ropajes y es muy difícil entender el capitalismo sin este apoyo en otros sistemas siendo diferentes al propio capitalismo es decir el capitalismo de por sí es un modo de explotación económica y de dominación de clase podrá ser más exitoso en determinados sitios nadie lo discute yo no estoy entrando a un enjuiciamiento crítico estoy tratando de hacer una próxima de una analítica objetivamente se basa en la depredación de la fuerza de trabajo y de los ecosistemas y lo convierte en elemento constitutivo de su funcionamiento y su reproducción y que eso pueda dar lugar a situaciones más o menos desafortunadas pues a veces sí a veces no o para determinados grupos sociales eso sería cuestión de un análisis posterior pero siendo así el capitalismo y siendo diferente del patriarcado y del colonialismo históricamente se ha desarrollado vienen los moldes del patriarcado para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo le vino muy bien la formulación moderna de la familia posteriormente su transformación a través del salario fordista en lo que entendemos actualmente por una familia nuclear y luego ya con el orden neoliberal a partir de la década de los 80 transformando las condiciones del hogar en una familia con dos proveedores acompañándolo de un sistema de bienestar dual pues todos esos cambios el capitalismo lo hace en consonancia con un marco como es el patriarcal donde con todas las modificaciones que ha habido siempre permanecen sin embargo las nuevas relaciones de dominación entre géneros y lo mismo en el ámbito de la apropiación de buena parte de los recursos que necesitan los centros metropolitanos y que no les provee su propio territorio que es el origen de todas las colonias es decir cuando se instaura el orden colonial y con ello la administración de un territorio y el control militar de ese territorio es fundamentalmente para qué para progresar los recursos de ese territorio cuando se dan los procesos de descolonización lo que se produce es un neocolonialismo donde se con otras vías fundamentalmente comerciales financieras etcétera y con unas dinámicas de centro periferia perfectamente establecidas a través del poder corporativo y el poder de los estados es el colonialismo con nuevos ropajes y cuando bajo el orden neoliberal pasamos de un neocolonialismo a las formas de globalización que todos hemos conocido en las últimas décadas pues el proceso viene a ser apropiémonos de los recursos solo que con la diferencia respecto a las etapas anteriores en que muchas veces no hace falta que venga la fuerza de trabajo que también viene a nuestros centros metropolitanos sino que ya nos ocuparemos de situar nuestras empresas en esos ámbitos para explotar la fuerza de trabajo o sus ecosistemas porque ya la normativa medioambiental de nuestros países no nos lo permite pero estamos en lo mismo exactamente en lo mismo entonces sin una crítica integral del capitalismo patriarcal y colonial por tanto sin ser conscientes de las articulaciones entre estos tres sistemas de opresión que históricamente desde el desarrollo del capitalismo han ido de la mano no podemos entrar a entender y a comprender la prosperidad atribuible a este sistema y por supuesto las ventajas que ha disfrutado un grupo reducido de personas a costa de la mayoría en detrimento de las condiciones sociales y naturales para el conjunto de la humanidad la propiedad privada nadie la discute tendrá que existir ahora bien la propiedad privada de qué de los medios de consumo finales de las personas por supuesto yo defiendo la propiedad privada en mi cepillo de dientes no lo quiero compartir con nadie entonces la propiedad privada tiene que existir para qué para los mercados de bienes de consumo finales de las personas ahora bien con el capitalismo se produce una anomalía hasta cierto punto en relación con otros sistemas anteriores y es que aparece un mercado que se llama mercados de insumos donde se intercambian los medios de producción la tierra no sé qué no sé cuántos y tal los mercados habían existido con anterioridad al capitalismo pero para las bienes de consumo finales pero no para la tierra los elementos inmobiliarios las finanzas el dinero la fuerza de trabajo no, no eso no se intercambia por mercado entonces surge este mercado y claro cuando surgen los mercados en el mercado lo que se intercambia son derechos de propiedad es decir lo que es mío lo puedo ir al mercado y lo que es tuyo pues entonces llevamos un acuerdo lo tuyo por lo mío si es que tiene un valor equivalente pensamos que tiene un valor aproximado entonces la cuestión es la propiedad de los medios de vida y los medios de producción porque necesariamente va a tener que ser siempre privada o exclusivamente privada otras propiedades sociales propiedades estatales en fin otras modalidades de propiedad que creo que son más convenientes para esos ámbitos y ahí es donde hay que poner un poco la atención es decir la propiedad social y la propiedad pública de los medios de producción es crucial ¿para qué? para conseguir la democracia lo que no es capaz de conseguir el capitalismo porque en la medida en que esa propiedad está socializada y la abres a la participación de los que son de la comunidad de la sociedad que es propietaria de esos medios de producción tienen capacidad para saber cuál es el destino de las inversiones entonces esa es una cuestión fundamental la propiedad referida a medios de vida y medios de producción que garanticen grados de autonomía y de autogestión de las personas está claro que hay que reducir los niveles de consumo de los recursos naturales y hay que reducir las emisiones sólidas, líquidas, gaseosas que hace y vertemos sobre los ecosistemas ¿por qué? porque estamos colapsando la biosfera la estamos degradando criminalmente entonces todo lo que tenga que ver con desmaterializar descarbonizar y pues hay que hay que apostar por ello eso es una cosa y otra cosa es el discurso del decrecimiento que no se sale del paradigma habitual es decir lo que antes crecía ahora tiene que decrecer pero lo que antes crecía lo pensábamos solamente en términos monetarios estamos pensando y queríamos criticar curiosamente la centralidad que tiene un indicador como es el productor interior bruto que lo expresa todo solamente en términos monetarios es decir es conjunto de bienes y servicios pero en términos en términos monetarios y ahora lo que sin salirnos de eso lo que decimos es lo que antes crecía ahora que decrezca y al final para poder cuantificar eso utilices el mismo indicador es decir si antes utilizaba el crecimiento del producto interior bruto para ver si crecíamos pues ahora voy a tener que mirar el mismo indicador para ver si decrezco entonces primero no hay una ruptura conceptual ni analítica profunda con si lo planteamos así solamente en términos de crecimiento de un indicador como es el producto interior bruto crecimiento decrecimiento está en el mismo paradigma para empezar segundo en el capitalismo decrecimiento es crisis económica y por tanto sufrimiento social sin probablemente mejoría en las condiciones ambientales y sociales y ecológicas por lo tanto decrecimiento en el capitalismo es esto si me dices no pero es que decrecimiento transformando el capitalismo bueno pues esto lo hemos llamado de otra forma durante mucho tiempo no hace falta hablar aquí de decrecimiento si de lo que queremos hablar es de cambio transformación o reestructuración pues utilizemos esas palabras y no decrecer porque habrá cosas que tengan que crecer tendrá que crecer la alimentación para el desnutrido tendrá que crecer la educación para el que no tiene una buena educación tendrá que crecer tantas cosas no es un juego de crecer o decrecer es un juego de transformación y de cambio radical de las formas de organización social y ahí es donde yo creo que enfocamos mejor las cosas hombre yo entiendo que se decía no es que estamos con conceptos y palabras bomba esto del decrecimiento como que puede ser un elemento que pero es que yo creo que no es una palabra bomba sino es una palabra que nos desorienta o es un eslogan o una aproximación que en principio ayuda más a desorientar que orientar ¿no? ¿no? esto no es una lucha moral es una lucha política si desde el consumo queremos hacer valer los elementos de responsabilidad medioambiental y de justicia social yo esto lo explicaba cuando daba sociología de consumo a los alumnos y a las alumnas la cuestión básica es de naturaleza política y económica el sujeto en el mercado no es nadie el consumidor en el mercado no es nadie no tiene capacidad de influencia porque los mercados haya estudiado el funcionamiento de los mercados no viene determinado por las decisiones del consumidor sino que se ofrece lo que deciden los productores con todo su complejo y costosísimo aparato de marketing de publicidad etcétera porque si las cosas se vendieran solas porque el propio consumidor fuera soberano y así lo deseara no necesitaríamos publicitarlas no necesitaríamos costosísimos proyectos de investigación de mercados etcétera 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 por lo tanto la acción política desde la figura individual de un consumidor es un absurdo es sustrayéndote de tu condición individual de consumidor y actuando colectivamente con otros pero no a través de los mercados sino haciendo un boicot por ejemplo que consigues poner a una marca en entredicho pero coordinarte con otro consumidor para a través del mercado querer una influencia hombre si consigues coordinar a millones pues a lo mejor al final si puedes tener a través de la propia figura del mercado una incidencia pero la incidencia que hemos conseguido digamos desde la reflexión que hemos hecho desde el consumo ha sido actuando políticamente es decir no como consumidores dejando de de consumir ante por ejemplo esas petroleras que estaban contaminando los deltas de los ríos en Nigeria o la selva amazónica en Ecuador plantándonos políticamente y diciendo ustedes no pueden hacer esto y esa es una una lucha política en el ámbito del consumo donde si es posible pero sustrayéndote como individuo y como consumidor sino asumiendo tu papel de ciudadano con responsabilidad política organizándote colectivamente claro y aparte que es que hay una cosa que si la pensamos bien es curiosísima si tuviéramos capacidad de influencia a través de nuestras decisiones como consumidores curiosamente y queremos transformar las cosas a través los que tendrían más capacidad de transformación es decir los que van a ser los benefactores de la humanidad van a ser los que tienen más renta es decir si yo me puedo si mi decisión de comprar por ejemplo una cosa con un euro tiene influencia a través de los mercados y yo soy un consumidor responsable y a través de ese euro estoy convencido de que va a tener una influencia pues que el que tiene mil euros va a ser mil veces más influentes que yo por lo tanto los ricos van a ser al final los que nos van si consiguen tener la conciencia despejada y son responsables social y ecológicamente pues van a ser los que van a transformar el mundo ¿de qué estamos hablando? estamos tontos no tiene ningún sentido esto por lo tanto desde el ámbito del consumo se puede hacer mucho pero no en cuanto consumidores sino en cuanto sujetos políticos ciudadanos concernidos que nos organizamos colectivamente y ponemos las cosas en su sitio es importantísimo porque son realidades que se entremezclan con la realidad de los movimientos sociales y la realidad organizada en el resto en la sociedad civil entonces son apoyaduras desde el ámbito económico y son experimentaciones ensayos de lo que puede alumbrarse a través de un proyecto político pensar que la banca ética va a transformar el sistema bancario español es columpiarse quiere decir quien piense que a través de la banca ética se va a poder conseguir poner patas arriba el sistema bancario o el sistema financiero bueno se equivoca pero que es un camino que nos enseña por donde podemos transitar es una apoyadura para otros procesos de carácter social y político es una escuela de aprendizaje es una forma de plasmar la coherencia en la vida de las personas y no vivir totalmente sumidos en las más profundas de las contradicciones en fin son tantas cosas que merece la pena apostar por ello implica varias cosas primero saber de donde venimos y segundo saber a donde queremos ir y luego distintos planos porque vamos a transitar en muchos ámbitos si hablamos de donde venimos bueno pues para eso necesitamos un análisis y un diagnóstico certero y profundo y complejo de la situación en la que estamos porque si no puede ser que desconozcamos nuestro punto de partida sobre lo que hay poca discusión desgraciadamente porque es sorprendente sobre a dónde queremos ir y por qué no hay discusión al respecto porque parece que no es posible ya plantear organizaciones formas de organizar sociales alternativas a lo que tenemos como que hemos llegado al final a la estación término y por tanto lo que nos lo que nos correspondería sería movernos digamos en lo que ya hay en la realidad que conocemos yo creo que este tema es muy importante para poder enfocar bien las transiciones porque como no sepamos dónde queremos ir pues cómo vamos a tomar el camino para en medio de un encrucijado en medio de una bifurcación si no sé a dónde voy me da lo mismo el que no sé a dónde va al final le da lo mismo ir a un sitio u otro probablemente vaya por los senderos ya trillados los conocidos porque también tenemos una cierta aversión a la experimentación al riesgo a lo nuevo entonces las transiciones yo creo que hay que plantearlas teniendo en cuenta todos los términos del debate y desgraciadamente sin embargo no se plantean así no vienen precedidas de un diagnóstico ni vienen acompañadas de una discusión sobre qué tipo de sociedades queremos construir entonces ¿qué se habla? pues se habla de transiciones sectoriales que empiezan a sonar muy bien pero no se habla muy bien en qué consisten transición energética transición alimentaria transición de ciudades ciudades en transición y todo me da la impresión con la voluntad de parchear es decir como vemos que hay problemas es decir nuestras ciudades no son humanas nuestras ciudades son depredatorias de territorio no tienen contornos definidos altamente consultivas de energía y de materia no generan convivencialidad rompen por tanto los vínculos el propio sentido de comunidad como tenemos problemas con el ámbito de las ciudades y queremos poner parches pero no pensamos los fines ni partimos de las causas porque el análisis de la situación de partida si lo queremos hacer seriamente nos lleva a un análisis de las causas no solamente de los efectos es decir es un enfoque teológico nos va a decir oiga mire es que esto viene porque hemos hecho estas cosas y de estas dinámicas y de estas pero nos olvidamos de ambas cosas nos centramos en las transiciones entonces no estamos a gusto con esta ciudad y entonces empezamos a decir bueno pues ¿por qué no más verde? pues más ciudades verdes ¿y por qué no con otra movilidad? y al final lo que nos salen son pupurris muy publicitarios que se venden muy bien diciendo la transición de esta ciudad hacia la movilidad es sostenible y ya todo es sostenible ya la última sostenibilidad con la que me he encontrado es que los campos de golf en la España meridional son sostenibles y te los venden con la etiqueta del primer campo de golf sostenible y la primera ciudad sostenible y el primer modelo de transporte público sostenible entonces hay mucho de esto precisamente porque lo abordamos centrando exclusivamente en el propio proceso de transiciones y saber para qué queremos esa transición este país tiene un ministerio que se llama el ministerio de transiciones por lo tanto podría parecer bueno pues que ustedes saben a dónde van perdón quién sabe en este país queremos que tenemos verde o queremos poscapitalismo estamos hablando de eso no de eso no estamos hablando por lo tanto hay un ministerio de transición que lo que pretende es pues eso que todo se le ponga en marcha ahora de sostenible a la transición se la llamará a renglón seguido transición socialmente justa sí pero bueno qué reforma fiscal ha habido en este país para poder hablar de una transición socialmente justa bueno en este caso sería la izquierda anticapitalista me imagino porque hay una izquierda que obviamente no es anticapitalista entonces la izquierda anticapitalista pues es una izquierda pues que 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 tiene que recorrer todavía mucho camino para poder poner de manifiesto por qué razones el siglo XXI tiene que ser un siglo donde el anticapitalismo ofrezca respuestas a los desafíos civilizatorios que tenemos no eso es una tarea muy complicada no muy complicada porque hay un bloqueo ideológico muy asentado en la población y es muy difícil pensar que fuera del capitalismo hay salvación no mira en en ocasiones se ha dicho lo dijo un crítico literario norteamericano un intelectual norteamericano que es más fácil pensar en en el fin del mundo que en el fin del capitalismo y esto es muy curioso porque esta incapacidad política de pensar el fin del capitalismo va de la mano de la capacidad científica que tenemos para mostrar que tenemos ante nosotros el fin del mundo ¿cómo es posible que tengamos tanta diferencia entre ambas realidades? la capacidad científica de anticipar que se nos viene abajo la integralidad de la biosfera y la poca capacidad de imaginación política para sustraernos lo que ha provocado precisamente esa amenaza bueno esto Richman lo expresa muy bien diciendo claro es que entre lo ecológico y socialmente necesario y lo política y culturalmente posible la brecha es abismal y la tarea sería básicamente tratar de suturar esa brecha ahí hay una cuestión que digamos desborda el planteamiento programático de una formación anticapitalista es una cuestión que va al ámbito de la construcción de nuevos paradigmas mientras no construyamos paradigmas que nos permitan ver la realidad en su conjunto es decir como nos relacionamos con el medio ambiente como convivimos entre nosotros y nosotras hasta que no tengamos un marco de interpretación de visión y de explicación de todo eso con claves distintas a las ahora dominantes pues no podrá ninguna formación anticapitalista que tenga en su programa digamos desmontar el capitalismo y construcción de una sociedad alternativa tener visos de éxito la mentalidad actual es una mentalidad la que ha construido digamos el paradigma dominante basada en una visión tecnocrática y materialista de las cosas que tiene una confianza plena en la tecnología y en los mercados y es profundamente funcional a los objetivos de los intereses establecidos que son básicamente la acumulación de poder y de riqueza y eso arropado además por una por una ciencia y una tecnología que a lo largo del tiempo en el marco del capitalismo se ha desarrollado como un complejo tecnocientífico que concibe la naturaleza como un objeto de dominio y desde esos parámetros no podemos pensar en salidas anticapitalistas yo diría lo siguiente y es que educar a la sociedad y no solamente en la escuela quiero decir probablemente más educa los medios de comunicación la publicidad internet la interacción que hacemos con nuestros iguales o con nuestros no tan iguales diariamente en fin la educación después de la escuela y el haber dedicado una institución específica a los fines educativos tiene su papel y su función pero también tiene la injusticia de que cuando las cosas no funcionan bien le decimos responsabilidad de la escuela si el sistema económico capitalista genera su propio sujeto y una vez ya sustraído además su componente económico se convierte en atmósfera cultural y provoca y provoca casi hasta una mutación antropológica generando un sujeto luego decimos a la escuela que lo resuelva es que el proceso educativo lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto y conseguiremos al tiempo que vamos modificando elementos de la realidad alterando lo que es la formación de ese sujeto dando posibilidades a otro sujeto y a la escuela exijamos lo que puede dar la escuela sin embargo debe estar protegida de convertirse en una escuela en militantes la escuela no está para eso ni debería estar para eso yo no defiendo ese tipo de escuela la escuela que porque quiere lo que no le han dejado hacer que es comprometerse y dialogar con el mundo en el que está sin embargo se convierte en lo que nadie le pide que es forjar militantes y no personas íntegras que puedan pensar por sí mismas en compañía de los demás es decir el viejo ideal ilustrado de construir personas con capacidad de pensar pero no solas sino en compañía de otras en diálogo con lo que ocurre en el mundo es a lo que debemos aspirar para esa institución que le hemos dado la responsabilidad específica de educar a la gente y para los otros espacios es donde tenemos que poner toda la carne al asador para construir espacios de militancia espacios de concienciación de ciudadanía radical que vaya a la raíz de los problemas sociales ecológicos políticos y que se comprometan en la construcción de las alternativas que puedan servir de inspiración o de faro en los debates de la sociedad pues que ojalá veremos qué desarrollo tiene todas estas historias me da la impresión de que también hay que reconocer el valor que tienen en cuanto que bueno pues te pueden incorporar elementos a un debate social pueden descentrar la atención de unas cosas hacia otras y tal pero pensar que de ahí se van a cumplir los objetivos formulados o las metas que los desarrollan a lo largo del tiempo y en los plazos que se ha dicho pues me parece que sería pecar ingenuidad si hacemos una propuesta sería entender la política por mayúsculas en cualquier caso yo creo que en el campo de la política por mayúsculas cualquier persona es política y cualquier propuesta que se haga adquiriría esa dimensión si por política entendemos política partidaria vuelvo a reafirmar la radical independencia de la fundación no dependemos de nadie y no queremos alinearnos con nadie no somos en ese sentido portadores de un proyecto político partidario que se entiende que nuestro compromiso con una democracia de calidad con la cohesión social o la justicia social y con un mundo sostenible es política pues en tratados de la vida pero es una política con mayúsculas es una política que piensa que colectivamente es decir podría ser una poliética en el sentido de entender que los asuntos comunes estamos concernidos todas y todas yo creo que yo suelo decir que es muy importante la esperanza entendida en sentido político en sentido laico pero la esperanza tiene una inspiración religiosa muy interesante que convendría recuperar porque San Agustín decía una cosa que es muy interesante decía la historia o la cronología está formada por el presente básicamente en realidad lo que existe es el presente el pasado paso y el futuro está por venir por lo tanto sin existente entonces para referirse a la cuestión temporal hablaba en el libro de las confesiones del presente presente del presente pasado y del presente futuro es decir el pasado es el presente pasado es decir lo vemos desde el presente y hablamos del pasado y el futuro pues nos lo anticipamos desde el presente y es el presente futuro entonces en realidad hay un presente que se desgraja en presente 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 pasado y presente futuro y a cada uno de esos momentos nos atribuye un rasgo y es curioso dice el presente pasado el elemento fundamental es la memoria en el presente presente el elemento fundamental es la atención y en el presente futuro el momento fundamental es la esperanza si nos fijamos bien en el mundo en el que vivimos tenemos secuestrada la memoria en este país mucho más en el momento en el que se habla de memoria se montó el cisco o sea nos quieren controlar el pasado la atención nos la está sustrayendo el capitalismo digital y es muy difícil mantener ahora la atención la cantidad de elementos de dispersión como para poder acaparar controlar nuestra propia atención nos la acapara digamos el sistema y el sistema cómo se sitúa ante la esperanza yo creo que es plenamente consciente de que no hay elemento más revolucionado que la esperanza y por lo tanto la esperanza no existe en el capitalismo es decir en Dante cuando aparece en la puerta del infierno que es lo que aparece escrito dice abandonad cualquier esperanza y el capitalismo nos ha convertido el mundo actual en un infierno y tenemos en el frontispicio inscrito abandonad cualquier esperanza a los que llegáis a este infierno entonces yo creo que la esperanza es un elemento clave podríamos decir que es casi revolucionario pero la esperanza cuidado no es optimismo ya que hay un malentendido permanente porque con los discursos o con los análisis de la realidad que se hacen desde un enfoque ecosocial pues uno se encuentra eso ante la inminencia de escenarios muy duros y lo primero que recibe uno es el calificativo de apocalíptico o de pesimista es decir oye que el pesimismo no nos lleva a ningún lado y tal y uno dice bueno sí si pesimista uno no es lo que está es analizando la realidad y la realidad con la que se encuentra es esta si eso nos baja el ánimo pues que lo vamos a hacer será por lo menos un rapto de lucidez decir oye pues estamos desmoralizados por la realidad con la que nos hemos encontrado pero eso no significa que nos albergue una esperanza profunda de que las cosas pueden cambiar y esa es la esperanza es decir la esperanza es la potencialidad de concebir que lo que existe no es definitivo que nosotros somos sujetos de la historia que la historia no está escrita ni siquiera está marcada por inexorables fuerzas estructurales o dinámicas de sistemas que nos sobrepasan y sobre las que no podemos actuar no historia como decía el viejo Marx es la que construyen los sujetos los sujetos somos creadores de historia ahora bien no en las condiciones que nos hubiera gustado elegir sino en las que nos ha tocado vivir y es cierto que esas nos imponen demasiadas restricciones y poco margen de maniobra pero ahí está inscrita la esperanza si somos hacedores de nuestra propia realidad pues la esperanza está como sombra o como luz perdón en medio de las sombras y ahí me muero no es no 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 Gracias.